Bien, y nos metimos un poquito en medio del surco acá, un poquito de condición complicada para el video. Estamos tratando de representar lo que haría el productor, ¿no? Meterse, investigar, consultar. Y bueno, para la cámara es un poco complicado, pero aquí estamos en medio del surco. Contame, Adolfo, ¿en qué material estamos? Estamos en el Valtom 1511, este es un material BT, resistente al barrenador del tallo. Eso hace que el material esté mucho tiempo en pie, no tengamos problemas de quiebre, que sabemos que para el productor es muy importante, porque por ahí se focaliza a la hora de la cosecha de la soja en levantar la leguminosa y deja para el último el maíz, más aún si tiene cosechadora propia. Entonces este material es un material prolífico, de alto potencial de rendimiento. Vemos que tiene muy buena sanidad, tiene muy buen desarrollo en altura. Se puede usar para picado de planta entera o para cosecha de grano. Son materiales relativamente económicos para el potencial de rinde que tiene, donde eso es uno de los, digamos, ponderables de nuestros materiales, ¿no? Y bueno, básicamente son materiales que tienen muy buena stay green, la planta queda verde mucho tiempo, eso hace de que a la hora de un picado pueda esperar más el momento de que llegue la maquinaria, que sabemos que por ahí es medio complicado la coordinación con el contratista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!